Estamos con Facundo Arduso en el pape del borde Facundo es piloto, no lo conocen, pero truco pasados en un cuadero Así que, no sé siquiera que permites el club ¿Qué tal? Buenas noches Yo jugaba en el deportivo Atletico Club de las Parejas Jugué 8, 9 años y no me acuerdo bien Con River Plate, fue a cenar con la defección de talentos El Fuerza de la Vida Canaradense Casualmente, el club de Chihuahua Y ahí crearon un chico de toda la salud Por ejemplo, el primer trabajo que he seleccionado Tu� 3 días a la pensión del River Que he seleccionado La mía es la pensión, torne a 200 metros de la fundamental Y en Fernando, una cancha de cifra sintética Y el grado de la fundamental En esa plaza que es, y aquí en la plaza de Pimpí Esto lo ve entre septiembre y octubre de 2005 En ese principio, más yo como febrina, ya empezamos a correr las casas. Fue de 17 años, pero lo que más quería era correr la vida. Fue un jugador de chiquito por la costa de hacer un descuadro. Fue un jugador muy difícil de poder jugar. Fue una chica, pero no fui. Así que, gracias a mí, si quedaba muy libertad. Mi pasión era, pero acá no iba a ser un jugador. Bueno, pero sin duda, caminaba también para hacer un grado. ¿Cuál es la línea de fisica? Yo jugaba enganche. Enganche no era habilidad, sino que también era una estratega. Teníamos una visión de juego. Teníamos una claridad para jugar. Era hacer un jugo sencillo. Hacer mucho de pelota en el carácter del verano. No era correr tanto. Y después, con el paso del tiempo, se empezó con el jugador al doble 5. Y empecé a jugar de 5. O de doble 5. Pero siempre con este mismo perfil de correr poco. No ser tan meteor. Más bien tener claridad en la salida. Con la pelota. Así que, no me destacaba por hacer muchos goles. Sí, a goles. Más bien, era una decisión. Tenía más sentencia. Así que, bueno, nada. Me dediqué a mi pasión que era la persona. Bueno, después de haber ganado una pareja. Estamos en el torneo Federal. Estamos en la etapa de Jardín. Y a nivel nacional, soy hincha de River. Seguí casualmente de hincha de River. Seguí casualmente de hincha de River. Bueno, tengo amigos que están en el torneo River hoy en día. Tengo un jugador, si no. Un piloto, perdón. Un jugadorista con el cual es que tengo una gran relación. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Y ahí nació. Un jugador. Me salí de vuelta. Un jugador. La sede de la pareja. De un jugador. Dijo de la Roza. Está a 25 kilómetros de distancia. Nacho, que fue, del jugador de Uge, lo tengo haciendo. Y hoy nos hemos comparado con varios asados. El paso de... De los años. Y últimamente... A través de las redes sociales, me gusta muchísimo la juego a Nacho Ferraldo. Bueno, a mis amigos lo tienen. De maná aclaró de que... Si, quiere... Porque es un jugador, un jugadorista. antes de que alguien me diga que Nacho fue la delante un jugador del jugador del jugador también lo dije entonces a mi amigo le saco chapas y para otro también bueno Nacho personalmente yo lo seguí en las redes y empezamos a seguir una o dos veces un intercambio de comunicación y después otro deportista otro futbolista pero no de River que me gusta el juguaje, Matías Aracho que jugaba el Racing y bueno, con Matías también en el intercambio porque él también y con otro que de relaciones que el jugador central que él es de amplia, está a 20 kilómetros y 4, 4, 4, 5, 6 se juega para defensores así que con la fincha de River pero me gusta mantener el diálogo con muchos futbolistas que bueno uno se va haciendo amigo ha tenido relación porque en definitiva ellos hoy se dedican al fútbol y esto pero después la relación transciende así que me gusta mucho compartir y saber de qué manera ellos se desarrollan tanto físico pero mentalmente para uno también prepararse y por el tiempo si es un deporte diferente a la hora de prestar la cabeza la presión la exigencia decida mucho incluso cuando permite su experiencia para poder acortar camino a la hora de uno resolver la situación a la hora de nuestra militares se queda de River cuando se comiera yo creo que sí yo creo que sí el único título que me faltaba ya le ganó todo sí, el de campeón del mundo así que bueno el de campeón del mundo será de Rupián y el de la Superliga también bueno Paco mil gracias por la onda como te comentaba un programa de Rupián también que sus compañeros siguen que es mira que bueno hasta lo que sea y hasta lo que sea que sí vamos a seguir nosotros y la verdad que poner Law y saber más allá de la del mundo que va a ir aquí bueno muchas gracias Flaw la puta me gusta por las otras a mis compañeras les deseo que tengan un canales y por supuesto a los saludos gracias amor La calidad, por el respeto, por el apoyo, el cariño que me grita acá.